Pues I'm a free Bueno, es momento de hablar de Yo me llamo Recordemos que a partir de mañana Es un eliminado por noche Atención, ojo Ojo con todos los participantes que estarán Obviamente ansiosos, nerviosos Porque ahora en esta recta final Se define todo ya prácticamente Y están todos así los nervios de punta Porque bueno, nadie, todos saben que Alguien se va a tener que ir 60 millones en juego, no es para menos Y 60 millones están también en la cabeza No, porque sorpresa siempre El que menos de verdad se va Así mismo, como ocurrió con Guadalupe Esparza Con Guadalupe, con Paquita Bueno, ahora está ¿Quién se fue? Sí, Guadalupe Esparza Se fue ahora, que nos sorprendió a todos Y bueno, todos están así, ¿verdad? Porque obviamente uno se va a tener que ir Esta semana. 60 millones en juego No es para menos, la gente está También, bueno Como que más eufórica con sus participantes O sus favoritos En las redes sociales Justamente ayer mencionábamos No pudimos comentar acerca de todo eso Pero ahora le tenemos a Gustavo Corbalán En la academia En la academia con diversos participantes Vamos a ver qué pasa Cómo está el ambiente ahí Si está tenso, si está relajado Si hay mucha participación Ensayo de por medio Así que Gustavo, contanos Cómo está la cosa por ahí Sí, Carlitos Bueno, yo acá Yo acá Acá yo me llamo Allá y yo acá Allá y yo acá Yo me llamo a la academia Estoy con los chicos Vení Alicia, vení acercarte Está Silvia también Está Pari Está Ana Gabriel Elvis, los chicos Bueno, ensayando a full Quedan 14 Dentro de la competencia Y bueno, están todos ansiosos Ya por llegar a la final 14 participantes entonces Que quedan en esta recta final Por los 60 millones Cómo está el ambiente Alicia Villarreal Alicia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andan por ahí? Practicando Bueno, te veo con una sonrisa Oreja a oreja Este Con mucha seguridad seguramente Está en esta recta final Y bueno, le tenés a tus competidores Ahí de lado a lado Cómo está el ambiente Y se calmaron las aguas Gracias a Dios Estamos todos bien Súper bien Ahora no, hay lo más tiempo de pelearse Hay que ensayar Hay que ensayar Hay un buen ambiente Quiero tapar Y que dice del otro lado Tapar y Hola, ¿qué tal? Después de mi La anterior me siento muy bien Muy feliz porque O sea, se eliminó Uno de los más grandes competidores Espera, espera, espera Entre parentes ¿Qué pasa? Muy feliz ¿Qué se eliminó? ¿Estás feliz porque se eliminó? Bueno, yo sé Entiendo lo que está queriendo decir ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un competidor muy fuerte Para mí O sea, le eliminaste a un competidor fuerte Bueno, hablando de eso tapar y Es cierto que hubo un Sácate de la gente otra vez Hacia tu persona Hacia tu imagen de tapar y Así mismo Realmente Leí cinco comentarios Pero después ya no queríamos leer Porque sabía lo que iban a decir ¿Dónde te acribillaron, Taparí? En el Facebook ¿En la página de yo me llamo O en tu página? Un tipo dijo, comentó ¿Dónde vive este pendejo? A mí a rotearle ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No sé Yo ya te dije Ahora es el momento De que cierres tus redes sociales Y después de 15 días Que haya terminado la competencia Así no te vas a estresar En serio te digo ¿Este consejo te doy? Porque yo ya hice una vez algo también No, no O sea, realmente Ya no me afecta más Ya hago pasar más a eso Porque tengo que concentrarme en la competencia Por algo estoy acá Por algo me elige el jurado todavía Y nada más que decir Que estoy feliz De estar acá Y compartir todavía con mis compañeros No, lo que pasa Que justo dio la casualidad Que obviamente Como ya estaban diciendo Algo de Rubén Rodríguez Entonces Por esa razón también Justo dio la casualidad Valga la redundancia Que él te eligió nuevamente ¿Entendés? Así mismo Y quiero decir una cosa nomás Rubén Rodríguez Osvaldo Rubén Rodríguez ¿Cómo se llama? No, es el dueño De la organización Rodríguez Es Junior Su hijo Él no tiene nada que ver Con el tema O sea, a él no le interesa Si vos continúas Si continúa O sea, no le interesa A él como jurado Él tiene que ser profesional Permítanme hacer una pregunta En cuestión justamente Este Si bien Fue él el vocero En esa noche De darte La posibilidad Para que sigas Dentro de la competencia Hay un jurado Un jurado Que está compuesto Por tres personas Esas tres personas Dieron su puntuación Para que así Tenga La menor puntuación Puso ocho A Tapar De igual manera A Guadalupe A Guadalupe Así mismo Y no tiene nada que ver eso Son tres los que votan No solamente Rubén Eso La gente por No sé si son envidiosos No sé Realmente no sé Ni yo no sé más Tengo más que pensar Pero yo no le hago más caso A eso Me concentro en lo que tengo que hacer Y hasta la final No voy a morar Bueno quiero preguntarle A todos los que están ahí Gustavo Si están preparados Que obviamente Uno de ellos Se van a ir De la competencia Y quiero saber Si ya tienen preparado Su repertorio Para poder Y quién más está feliz Con la eliminación De Guadalupe Esparza Sí Bueno Ana Gabriel Me estaba comentando Que se está armando un dúo Sí Este juega Cantamos juntas Cantan juntas Alicia Villarreal Y Ana Gabriel Sí Y estamos jugando ¿Qué me pasa? Todavía no Me desperté bien Casi admitir No Nos estamos preparando A full Para Para darle un Bueno Ana Gabriel Eso ya sabemos Que se están preparando Y que están ensayando Eso es importante Y hay que resaltar Siempre en cada competidor Pero ahora Entre ustedes tres ahí ¿Quién creen Que es el próximo A eliminarse? Ay La verdad que está difícil Porque Es cierto Es cierto Decí nomás Puedo decir algo Se va a eliminar No sé Ahí está Lo vemos a Elvis También por favor Puedo decir algo Lealmente No, no, no Quiero decir O sea, no sé Lealmente Porque realmente La competencia No, si no sabes No me respondas No, pero yo te quiero decir Unos algo Realito A Roque Como hablaba No, pero ella ya pasó ¿Qué pasó, Chente? ¿Cómo que ella pasó? Claro que sí Ella ya pasó En la siguiente ronda ¿Quién es el próximo A ser eliminado Según una encuesta Que hacemos rápidamente? En este caso Elvis ¿Quién crees vos Que se va a eliminar En esta Bueno, mañana En la gala de mañana? Sí, mañana estoy yo también Para mí que lo único Que pasó En la siguiente ronda De Vicente No más No fue No, Vicente Está en la final Claro La siguiente ronda pasó Recordemos Recordemos Que van a haber Cuatro participantes Que pasan a la final La final va a ser El viernes 23 Viernes 23 de diciembre Y van a ser Cuatro de los competidores Para la gran final De Yo me llamo Bueno, vamos a hacer Otra vez la pregunta Porque nos están esquivando Todo el tiempo Para vos ¿Quién se va a eliminar En esta ronda? Mañana Mañana ¿Y? ¿A quién le ves flojo, Elvis? Yo Pienso Que me voy a eliminar, hey No, déjate, joder No, no, no Estoy ensayando Estoy a full Bueno, ¿Quién? ¿Quién? Yo creo Marco Antonio Solís Marco Antonio Marco Antonio Solís Correcto Pasemos el micrófono De lado Ana Gabriel, por favor Ana Gabriel Oh, igual la Vicente Ahí está Perales también Dale, dale Pasale el micrófono A quien responda Tal vez Luciano 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 Pereira Alicia, para vos ¿Quién se elimina? Marco Antonio Marco Antonio Dos puntos en contra Marco Antonio Tapare Luciano Pereira Luciano Hay un empate Hay un empate ¿Dónde está mi amiga Silvia? Flores Hola, hola ¿Qué tal Silvia? Hola Carlitos Bienvenido Gracias mi vida Espero el asado Demasiado bien te queda Y tu lugar ¿Te gusta? ¿Viste? ¿Qué es el lugar rosa? ¿Te gusta este lugar rosa? Sí Te resalta Te vemos pasar por acá Ay, mi amor Gracias, gracias Gracias Vos estás casada Silvia ¿Qué pasó Malala? Silvia está casada Dijo Ya está casada Mancebada Ya está Señora Bueno, señora ¿Qué tal el ambiente Acá dentro de la academia? ¿Se siente, no sé Buenas vibras? ¿Están para ser muy felices Y contentos todos? Parece que la gente Mala onda ya Ojo Estamos Estamos con cuestiones así Bastante Vamos a decir Todo en esta estancia Hace que Que podamos estar susceptibles ¿Verdad? De repente Hasta la elección de los temas ¿Verdad? Sabemos que la elección de los temas Corre por cuenta de la producción Y de la dirección del programa Y de repente Hasta eso Puede generar una chispita De repente En esta estancia De la competencia ¿Verdad? Donde de repente No puede favorecer Alguna canción Que no sea muy popular Ya que sabemos que Cuatro son los que van a llegar A la final Silvia ¿Quién es el que te está Haciendo doler la cabeza Todavía ahí? ¿Vos sabés que ya se fueron Todas ellas? No Hay alguien que A mí me contó Como famoso Dice Como me dice mi hijo Me contó un pajarito ¿Qué? Que hay alguien ahí Que te está dando Que le está dando Todavía dolor de cabeza No ¿Vos sabés que no? Están ya ahora Los que están así Con los motores Re encendidos por ahí No hay más gente Que esté así Arjegue lo que Estés desganada Para dar clase Ahora todos quieren Dar sus clases Porque nosotros Como maestros Sabíamos que esto Iba a pasar en algún momento También de la competencia Que todos iban a apretar El acelerador Hacia finales De la competencia Sobre todo porque Ahora de verdad Hay un jurado Que evalúa Que evalúa ya Sin que podamos Quitar Sin que podamos Predecir Verá Nosotros de repente Podemos decir Bueno capaz que Fulanito Fulanita se va Porque está un poco Flojo Y resulta que Son personas Que tienen mayor puntaje De representación Si verdad Son lo que sorprenden Y eso es lo que Estábamos diciendo Justamente Aquellas personas Que nosotros Tipos dábamos Nuestro voto Al final Se van eliminando Y bueno Yo creo que ya Tienen que ir Preparándose Los muchachos Porque acá No hay elegido No hay quien Quien haga Yo creo que es el que Hace mejor su presentación Ese mismo día En que están presentando Su show Totalmente Acá por ejemplo Está Perales Que en la primera ronda Él ya se quiso ir Bueno vamos a ver Pero él está todavía Gustavo Gustavo Para concluir esto Teníamos un empate Justamente de quien es La persona que Deja el certamen El día de mañana La competencia Y vamos a quitar Ese desempate Con Vicente Fernández Vení Vicente Por favor Si nos puede responder Quien es el participante A ser eliminado El día de mañana Él va a desencontrar ¿Cómo es? Vení Acá se trata Va a descontracturar Este empate Desempatar Empate Entre Marco Antonio Solís Y Luciano Pereira Según los compañeros Acá A ver ¿Quién pensás Que se va De la competencia Entre estos dos personajes? ¿Cómo dice? Luciano Pereira Creo Luciano Porque el parecido Pero yo que sabés Por qué Vicente Vos que sos más directo Empecemos por lo físico Por el aspecto El parecido físico Está en Marco Antonio Solís Efecto físicamente Aquí es Marco Antonio Para mí Sí Entonces como que está Mejorando vocalmente Y eso ayuda Entonces eliminaría Luciano Pereira Así mismo Ok Correcto Bueno Gracias Gustavo Te esperamos de vuelta Aquí en piso Dale Ahora tenemos que 세 Cuando se Fu No to No No It No ker Gracias.